hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo las predicciones de raizax damus del capítulo 943 del manga de one piece este podría ser un capítulo lleno de descontrol debido a todos los sucesos ocurridos antes de comenzar recapitulemos lo más relevante del capítulo anterior que puede ser considerado como un factor a tener en cuenta para este próximo capítulo nos cuentan un poco el pasado de yasu con oden además de revelarnos que yasu fue el que lideró las tropas para liberar wano en donde fueron derrotados debido a la intromisión del monstruo caído como él lo llamó en todo wano estaban viendo cómo se daba la ejecución de yasu kinemon inuarashi y asura douji en bakura win en la mina de prisioneros etcétera los habitantes del pueblo visu invadieron la capital para pedir que liberen a yasu poco a poco todo se estaba descontrolando el grupo de zoro y toko lograron llegar a la capital pero no fue lo suficientemente rápido ya que orochi llegó un momento antes y ejecutó a yasu disparándole muchas veces cuando yasu cae todos los habitantes de visu incluida toko comienzan a reír a lo cual zoro se enoja sin embargo hiyori le explica que ellos en realidad están llorando pero les arrebataron sus emociones y lo único que pueden hacer es reír todo por culpa de kaido y orochi que trajeron consigo las frutas llamadas smiley sin más que decir pasemos con estas teorías o predicciones como ustedes prefieran llamarlas para este capítulo lastimosamente aún no tenemos los comentarios del editor de la jump en vista de que hubo descanso semanal y los comentarios se filtran los lunes de la semana que sale el manga así que este lunes no sabremos cuáles son estos comentarios en vista de que el capítulo anterior se centraron sólo en un suceso el cual es clave creo yo en este capítulo siento que se abarcarán muchísimas cosas en varios puntos de guano siento que lo ocurrido en el capítulo 942 será el detonante para entrar de lleno al clímax del segundo acto la reacción de la muerte de yasu como pudimos ver en la capital se reunieron muchas personas para pedir que liberen a yasu lastimosamente no ocurrió así pero esa gente aún está reunida es muy posible que tanto la gente de visu como los simpatizantes de yasu comiencen una revuelta para la ejecución de este personaje de igual manera no sería descabellado que den un enfoque general a muchas partes de guano viendo así la reacción de la mayoría de personajes que tendrán relevancia en este arco sobre la muerte de yasu ve a sekaido por ejemplo el cual podría recordar a yasu ya que en sí él fue el que lo derrotó en la revuelta de hace 20 años también porque no habitantes de okobore y demás miembros de la alianza incluso siento que sería perfecto de que nos muestren a denjiro reaccionando a esto de por sí esta ejecución estaba siendo transmitida a todo guano pero no se vieron las reacciones de todos los personajes que estaban implicados en esta futura guerra que se librará para liberar este reino por lo que por lo menos a mí me llamaría muchísimo la atención ver sus reacciones descontrol en la capital este punto viene relacionado con el punto anterior todo esto se dio en la capital en donde hay mucha gente reunida la mayoría simpatizantes de yasu los cuales dudo mucho que se tomen de buena manera esta ejecución aquí podríamos ver cómo los habitantes de ebisu querrán iniciar una revolta masiva aprovechando incluso que el shogun oroche apareció aquí se podrían sumar ex drake y hawkins para intentar detener a toda la multitud y en vista de que zoro se encuentra allí dudo mucho que este mugiwara permita el que lastimen a los habitantes de ebisu y mucho menos ahora que se va a enterar de que les robaron sus emociones otra cosa que podría ocurrir es que quieran capturar a hiyori ya que orochi se encuentra allí podría reconocerla y hacer que la capturen cosa que zoro no lo permitirá por ser la hermana de momonosuke en todo este descontrol podrían llegar los demás mugiwaras que se quedaron en ebisu robin intentaría proteger nuevamente a toko y sanji podría brindarle su ayuda en caso de que a zoro le toque enfrentarse solo a ex drake y hawkins otro más que podría llegar aprovechando todo el descontrol es lau el cual desapareció hacia algunos capítulos y tiene la intención de salvar a sus nakamas muchos pensábamos que él iniciaría este descontrol pero no los mugiwara nuevamente se verán envueltos en todo el caos y lau aprovecharía esto para liberar a sus nakamas sin muchas dificultades incluso esto ayudaría en cierta manera a los demás prisioneros a escapar en fin como dije en el análisis del manga esta muerte de jasu puede ser el detonante para que inicia de una vez por todas la rebelión en guano los habitantes que aún mantenían ese rencor hacia orochi y kaido por asesinar a oden hace 20 años por la valentía de jasu su rencor podría renacer nuevamente sin duda la capital se verá envuelta en caos aprovechando que están reunidos muchos personajes relevantes y además de darse la muerte de alguien muy querido el gran enojo de luffy si bien estaban transmitiendo la ejecución de jasu en la mina de prisioneros no se vio ni un rastro de luffy en el capítulo anterior pueda que en este capítulo veamos la reacción de este mugiwara ante la muerte de jasu aunque no haya conocido a este personaje sabemos de antemano que a luffy no le gustan las injusticias y aunque no sepa quién es jasu sólo por las palabras de este personaje antes de ser ejecutado a luffy le pudo haber molestado muchísimo ya que podría recordar tanto a momonosuke como a kinemon y como ellos también se sienten ante la desgracia que kaido trajo a wano otra cosa que no me extrañaría ver es a hyugoro llorando ante la muerte de jasu y contándole brevemente a luffy quién fue jasu y su intento fallido de liberar wano hace 20 años además como se dijo en el capítulo anterior ya su lideró esta rebelión así que podrían revelar que hyugoro peleó junto a jasu en esta rebelión incluso más personajes que se encuentran prisioneros podrían sufrir la muerte de jasu ya que ellos también pudieron haber peleado junto a él hace 20 años en fin esta muerte ayudará a que muchos se unan a la causa de la alianza para enfrentarse en la guerra final en contra de kaido y su ejército ahora sí con esta muerte considero que dio paso al inicio del clímax del segundo acto ya que a partir de ahora es casi seguro que se vendrá descontrol tras descontrol en muchas partes de wano incluso no me extrañaría que algunas regiones comiencen a rebelarse descontrol en la mina de prisioneros si bien oda es un genio para plantearnos algunas cosas en la trama algo a que nos tiene acostumbrados es iniciar todo el descontrol de golpe si bien los mugiwara están dispersos por todo el reino esto no creo que sea un impedimento para que todos se vean envueltos en un descontrol masivo de por sí en varios arcos anteriores comienzan las batallas con los mugiwara dispersos y aquí no sería la excepción luffy ante la muerte de jasu querría pelear contra queen de una vez por todas para liberarse del collar que no le permite salir del ring de sumo incluso raizou podría aparecer nuevamente con algún método para que luffy se libere de este collar pero bueno ante el inicio de este caos en la mina podría sumarse alguien más a todo esto y es el grupo de bigmon y chopper los cuales en el capítulo anterior se vio un poco su viaje y ya se apreció que estaban a nada de llegar a la mina de prisioneros recordemos que la jonko bigmon está con hambre y luffy ya se comió todo el oshiruko en la noche por lo que no hay comida para saciar el hambre de esta jonko así que no me extrañaría que este grupo haga su aparición en la mina al final de este capítulo y de un momento a otro bigmon pierde el control a causa del hambre como dije a oda le gusta meter todo el descontrol de golpe así que no sería extraño que en medio del enojo de luffy el grupo de bigmon termine llegando a la mina en fin se espera mucho descontrol a partir de este capítulo y en vista de que ya tuvimos muchos descansos semanales tendremos mínimo cuatro capítulos seguidos llenos de descontrol sólo nos queda disfrutar bien nakamas comentenme ustedes qué creen que ocurra en este capítulo y cuáles son sus expectativas espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós y